Bien, y nuestra pregunta continúa de pie, porque estamos preguntando por resultados finales. ¿Qué equipo cree usted? ¿Se llevará la corona de la serie final del béisbol invernal? Opción A y C, opción B, Águilas. Opiné a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Pasamos ahora con información educativa. Les contamos que el sector educativo, en estos momentos el Ministerio de Educación reitera que no habrá aumento para los maestros. La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, calificó como lamentable que no se aplique un incremento de salarios para los educadores este año. Nuestra compañera Yasmina Rodríguez conversó con ella y nos trae los detalles. ¿La lucha de los educadores en esta provincia de San Juan cada día será más contundente? Según manifestaron los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces nosotros estamos reclamando al Ministro de Educación que no juegue con los recursos del pueblo, que esos utensilios, que esos mobiliarios de cocina se pongan en práctica, porque para eso fue que se compraron. Culpan al Ministro de Educación de las paralizaciones que se están llevando a cabo. Teníamos una alegría nosotros y dijimos, la situación del maestro está resuelta. Y hoy el Ministro, después de consolidar todo ese encuentro, lo que le dice a la ADP, lo que le dice a los maestros, es que no, no es posible yo ayudarle a ustedes con nada. Estamos cuestionando del Ministerio de Educación que en cuatro años ha manejado 500 mil millones de pesos. Sin embargo, en todas las pruebas estandarizadas, la República Dominicana queda en los últimos lugares. Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Bien, y pese a que la alcalde de Constanza anunció el inicio del diálogo en torno al desalojo de Valle Nuevo, campesinos del lugar dicen que si lo sacan de la zona, aumentará la delincuencia. David Aña Rodríguez con los detalles. La presencia de Noticias Telemicro sirvió de aliciente para estos campesinos, que aseguran sentirse traumatizados tras la noticia de que pronto deben abandonar la montañosa área de Valle Nuevo en el municipio de Constanza. Los miles de campesinos que viven de la cosecha y venta de verduras aseguran sentir temor, ya que en cualquier momento se les prohíbe la entrada definitiva a la zona de Valle Nuevo, quitándoles con esto su medio de vida y a otros hasta sus viviendas. Porque nosotros somos pobres y tengamos que trabajar. Nosotros somos una gente humilde de trabajo, no queremos la agresión que ellos están actuando. Los agricultores que son los más agorpeados en este país, somos los más ladrones, nos tienen militarizados, que no los narcotraficantes de este país, sino los agricultores somos peores que ellos. Mire mi mano como está, mire que estoy trabajando, deshiervando, arrancando hierba. Y si nos quitan la tierra, nos van a mandar, mire, si nos quitan la tierra, mire las velas, si nos quitan la tierra, nosotros vamos a tener que robar, atracar y hacer todo lo que no se puede hacer. De su lado, el síndico Ambiorit Sánchez aseguró haber conversado con el ministro de Medio Ambiente y que se espera en los próximos días llegar a un acuerdo con los campesinos. Por una llamada que nos hiciera el ministro, como a las 7 y 30 más o menos, que acababa de salir del palacio, donde estaban reunidos varios ministros con el presidente y el presidente ordenó a una comisión buscarle alguna salida. Se están estudiando varias medidas. Para hoy jueves había disminuido tímidamente la presencia militar en la parte de Río Grande. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, según personal del Ministerio de Medio Ambiente, ya a las 6 de la tarde estaba prohibido subir a la aislada zona de Valle Nuevo, esto a fines de evitar la ocurrencia de accidentes, dada la peligrosidad de la carretera. En Constanza, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Y posiciones encontradas generó entre el sector empresarial y el sindical la defensa del ministro del Trabajo de que se mantenga la cesantía a los empleados. Julia Flores nos amplía. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias, Circe Almanzar, lamentó la posición asumida por el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, en torno a que no permitirá la eliminación de la cesantía de los trabajadores en una posible reforma al Código Laboral. Ella entiende que con su postura, el funcionario rompe el diálogo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Corresponde este año una nueva o un ajuste salarial del salario mínimo. Él no deja de tener razón de que este año corresponde la discusión del salario mínimo. Pero lo que sí nos asombra es que ya de acuerdo de plano, pues se asuma la oposición sobre el tema de la cesantía cuando realmente eso es parte de la discusión del código de trabajo. Pero el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, piensa lo contrario e incluso felicita a Fadul. Que el propio sistema de seguridad social, que tiene que mantenerse en base a las cotizaciones que pagan los trabajadores y que pagan los empresarios, prácticamente cayera como consecuencia entonces de que no habría estabilidad laboral porque las empresas cambiarían la planilla de personal constantemente. Hay empresarios que no cancelan su personal con frecuencia todos los días, lo cambian uno por otro, etcétera, etcétera. Es porque tienen la obligación de pagar una prestación. En la reunión pautada para el 15 de febrero próximo, el sector sindical llevará una propuesta de aumento salarial de un 30% para el sector privado. Julia Flores, Noticias Telemicro. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien se opone a que esa organización se divide en dos años, la Secretaría General de la Liga Municipal con el Partido Revolucionario Dominicano. Pared Pérez dijo que fue integrada una comisión de dirigentes del PLD para analizar la situación. Una comisión que él integró, en la que estoy yo, está el compañero Rafael Alburquerque, en la que vamos a tratar los referentes de la Liga Municipal Dominicana. Hemos agregado también al compañero Carlos Barret, que en su calidad de ministro de Interior y Policía, y de acuerdo con la ley, es el presidente ex oficio de la Asamblea de Municipios. Y le informaré oportunamente la decisión que tomemos sobre este particular a las instancias partidarias del PLD. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se refirió al tema de la Liga Municipal Dominicana al también reclamar que la justicia actúe contra los funcionarios de las instituciones del Estado que todavía no hayan presentado sus declaraciones juradas de bienes. Continuamos con el arzobispo de Santo Domingo, como señor Francisco Osoria, quien dijo que la Iglesia Católica sigue firme en su posición en torno al aborto. El religioso dijo que la vida debe preservarse desde la concepción y por eso se opone a cualquier apresto para despenalizarlo en el país. Me parece muy bien, pero ya saben nuestra postura, ya hemos hablado, ya la Iglesia no cede. Estoy 100% de acuerdo con las directrices que mandó el presidente de la República de que se modifique y que se despenalice una parte del aborto, sobre todo en lo que tiene que ver con las violaciones, agrego yo a enfermos mentales y otros problemas, para ponerlo al tono con la modernidad. En torno a este debatido tema, la conferencia del Episcopado Dominicano rechazó tajantemente en su carta pastoral emitida en esta semana la aprobación en el Congreso Nacional de esta pieza legislativa que también tiene el rechazo de la Iglesia Evangélica. Bien amigos, y con el nombramiento del exgobernador de Georgia, Sonny Perdue, como secretario de Agricultura de Trump, se disipan todas las dudas. Es primera vez desde 1998 que un gobierno de Estados Unidos no tiene dentro de su gabinete a una representación hispana, la primera mayoría de los Estados Unidos. Esto por supuesto ahora de la investidura de Donald Trump como presidente de esta nación norteamericana ante 800 mil personas el día de mañana. Precisamente en la víspera a esta juramentación de Trump como presidente de los Estados Unidos siguen las protestas en la ciudad de Nueva York. Desde la gran urbe tenemos a nuestro compañero Manuel Ruiz con los detalles. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Faltando apenas horas para la juramentación de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y jurando precisamente como el presidente número 45 los neoyorquinos se han lanzado a las calles. Desde el alcalde Bill de Blasio, oficiales electos, artistas de la talla de Hollywood han estado presentes. Así como también, como ustedes pueden ver, la algarabía, el entusiasmo de organizaciones cívicas, defensoras de los derechos civiles, activistas de aquí de Nueva York que están defendiendo la pluralidad, la diversidad de esta ciudad, diciéndole no al racismo que quiere implementar Donald Trump. Estamos en pie de lucha y queremos decirle al presidente que él debe reflejar la diversidad de la ciudad que lo hizo a él grande. Yo no apoyo la injusticia que Trump quiere hacer, la ley que quiere implementar no es justa para nosotros. Ese tipo no es presidente de nosotros. Cuando él habla de poner pared, hay que tumbar la pared para avanzar el amor, la unidad de la gente, no hay que separar con paredes. Eso es discriminación. Es precisamente en las 59 y Central Park donde está situado el Trump Internacional Hotel que se ha hecho esta importante concentración. Y en el día de mañana, durante todo el trayecto, se estarán realizando manifestaciones en distintos puntos como una manera de rechazar la juramentación de Donald Trump. Nosotros estaremos dándole seguimiento y dándole a conocer a través de las ediciones de Noticias Telemicro. Transmitiendo directamente desde la calle 59 y Central Park aquí en Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de Noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por el reporte. Comenzamos las informaciones internacionales con la extradición de Joaquín El Chapo, Guzmán, Rosani Zapata ya está aquí para traernos los detalles. Buenas noches, Rosani. Saludos, Elianta. Un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y por fin, México extradita a Estados Unidos al narcotraficante Joaquín El Chapo, Guzmán. Pero también otras informaciones han matizado el panorama internacional. El capo mexicano Joaquín El Chapo, Guzmán, era requerido por dos cortes federales de Estados Unidos. El quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México determinó negarle el amparo y protección de la justicia federal a Joaquín Guzmán Loera en contra de los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 20 de mayo de 2016, que conceden su extradición a los Estados Unidos de América, señaló la Cancillería Mexicana en un comunicado. Pasamos a Brasil, donde el juez de la Suprema Corte de Justicia falleció hoy en un accidente aéreo en la costa de Río de Janeiro. El juez relator del caso Petro Bras se accidentó en una avioneta y aún no se determina la cantidad de fallecidos. En Italia, los equipos de rescate recuperan cadáveres de los restos del Hotel Rigopiano, ubicado en la zona centro de la ciudad, sepultado por una avalancha de nieve después de una fuerte cadena de sismos. Las autoridades han confirmado que 35 personas, entre ellos varios niños, se encontraban en el interior del establecimiento cuando se produjo el alud. En España, la ola de frío provoca un aumento en el precio de la electricidad, alcanzando su punto máximo en los últimos cuatro años y llegando a los 90 euros cada megavatio por hora. Los usuarios pagarían 84,57 euros mensuales por el fuerte frío, se han declarado en extremo riesgo algunas zonas ibéricas. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Washington procedente de Nueva York para dar inicio a los actos de su investidura, que tendrán lugar este viernes en una ceremonia ante el Capitolio. El magnate visitará primero la torre que lleva su nombre, ubicada muy cerca de la Casa Blanca, para participar en un almuerzo. Señores, y el presidente Donald Trump se convertirá en el número 45 en Estados Unidos. Así es, ya varios expresidentes han confirmado su participación en el acto de investidura de Donald Trump que se va a realizar el día de mañana. Así es, incluyendo la derrotada Hillary Clinton, estará ahí con su esposo Clinton. En este acto de investidura daremos seguimiento y cobertura total este viernes. Así es, ya varios expresidentes han confirmado su participación en el acto de investidura de Donald Trump que se va a realizar el día de mañana. Así es, incluyendo la derrotada Hillary Clinton, estará ahí con su esposo Clinton. En este acto de investidura daremos seguimiento y cobertura total este viernes. Así es, por supuesto, a través de Noticias Telegram. No le cambien mañana, en ningún momento de la programación. En Rosani, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Celia Anta. Igual para ti, con Rosani Zapata hacemos una nueva pausa y ya venimos con más esfuerzos.